Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Gerard Piqué y Shakira parecen destinados a nunca separarse, este fin de semana luego de que la cantante subiera una fotografía junto a los artistas argentinos Bizarrap y Duki. El exjugador del Barcelona optó por subir su propia fotografía y como descubrió todo el mundo lo hizo junto a su nueva pareja, la joven Clara Chiamarty. Sin embargo, lo que pasó desapercibido fue el supuesto mensaje oculto que tendría la imagen. Según han podido inferir algunos portales de entretenimiento, la última imagen de Piqué y su nueva novia sería en una de las casas de vacaciones en las que Shakira y el exjugador pasaban sus vacaciones. Conforme reportan, el predio estaría ubicado en la Cerdeña Catalaña, en el pequeño pueblo de Bolívar. Pero Shakira no le presta atención a las pollas de Piqué, ya que en el día de ayer se le puede ver feliz disfrutando de un día de playa con sus hijos, Milan y Sasa. La barranquillera se le puede ver con un vestido de baño, con falda estampado y su hermosa cabellera larga.